Deportes 1 Las cosas son así, las cosas de la vida ¿Qué tal Julio? Un gusto estar en esta programación Y bueno, después de bastante tiempo Compartiendo Un programa con Julio González Cabello Recordando viejos tiempos En el canal y en otra emisora ¿Cómo te va Carlos? Buen día Bien Julio, un saludo a los compañeros y a la audiencia ¿Es así cuando nosotros estábamos en aquella época? Los otros días Julio Estaba revisando mis cosas Mi fotografía, encontré una foto En el canal Vos y aquel Arquitecto Amarilla Presidente de la Asociación de Rally Claro, está con nosotros Estamos los tres juntos Sí, espectacular Y aquella cena de gala del rally Sí, en el 87 Nos compartimos 8 años Julio En la radio Yo tengo una de esas fotos del rally Espectacular, sí, para hablar de ciertos recorridos Gustavo Freitas, ahí está Gustavo Gustavo está antes que nosotros Sí, totalmente vivo Ya estaba allá Inauguramos una emisora Compartimos muchos años Sí, es que este grupo es compañero del canal 13 Sí, sí Gustavo, claro Totalmente Hablemos del clásico esta mañana La radio entendido Ya lo hizo Tito González en relación a esto Que muy bien apuntaba ¿Por qué la insistencia con Ever Aquino? Se sabe que es un excelente árbitro Tiene un buen nivel En cuanto a criterios Más allá de todo lo que signifique Y hoy puede aportar o no aportar Del bar una necesidad En cuanto a la alta tecnología Pero que tenemos que saber utilizar Sin embargo Ever Aquino Emerge Como quizás la única figura Que hoy tengamos Sí, claro ¿Y dónde están nosotros? La pregunta, ¿no? Sí, claro Y eso saltaba un poco la pregunta ¿Verdad? Porque él un día antes Estaba en Cali Arbitrando un partido De Copa Sudamericana Sí, Julio Y ese día yo pensé Tito que no iba a pitar él Sí ¿Vencer a los compañeros no va a pitar? Lo hace venir a Colombia Para pitar Además, Julio El mensaje que vos estás dando Como director de un ente A tu grupo Decir No hay otro como Ever Ustedes no están capacitados Ustedes no están capacitados Y más todo esa copla Esto es el silencio Justamente de Lisondo Y de Pablo Silva Sí, sí, sí Totalmente El silencio de ellos Pero la apertura de los árbitros De los árbitros Un detalle que me di cuenta Además, Julio Si vos sos jefe De un grupo Y en tres años ¿Verdad? Por lo menos No sacaste un par De personas capacitadas Que puede hacer este trabajo Algo está mal Algo está mal, Julio Algo está mal Depotes 1 Son pocos Son pocos los privilegiados Que saben acomodar Su fútbol Su talento A la gordura En el caso de Lancho Ibarra Por ejemplo Sí ¿Eh? ¿Eh? ¿Y Lancho Celso Guerrero Te agarraste? El arquero de libertad Celso Guerrero Y quizás en su momento Ahora No sé cómo estará ahora Pinti Álvarez Ah, Pinti, sí Cuau Horacio Cuau Horacio El término El año Jugando poco Siendo un muy buen jugador Muy buen jugador Hombre Una habilidad enorme Y cómo les pega la pelota Sí Después Muy explosivo Por ahí Mario Jara Pide por él Y vuelve arriba Sí, yo creo que sí Está todavía Darío Oye, está durmiendo Darío Se quedó durmiendo Para que se Bueno, ahí está Entonces nos daba La conformación del equipo De Cerro Porteño La duda Sí Aquino Carruiz Él manifestaba que Aquino Está para arrancar Y después lo mismo Que venía mencionando Julio Muñoz Espino Lapatiño Duarte Arza Mendi Jiménez Lucena Villasanti Y Aquino Con más chances que Ruiz Carrizo Y Aedo Es notable Esa anemia Que tenemos Como lateral En el puesto De lateral izquierdo No solamente En Olimpia Es un jugador Formador total En el fútbol paraguayo Después que se fue Blas Riviero Apareció Arza Mendi ¿Verdad? Y después Yo los otros días Julio contaba acá Que cuando Francisco Campo Estaba gerenciando El Cruzo de América Y Oscar Parolin Era el director técnico ¿Cómo le trabajaron En el laboratorio A Enrique Mesa? ¿Te acuerdas? Para hacerlo De lateral izquierdo Porque era de buen tico Y era central Era central Ese tipo de lateral Mirá la visión De Francisco Campo Él decía Falta Y va a seguir faltando Jugadores Laterales izquierdo En el Paraguay Y le trabajaron Y le trabajaron Sí, en un momento dado Trabajó Y jugó bien Enrique Mesa Como lateral izquierdo Pero hasta aquí No hemos encontrado Pero no llegó a la selección No, no llegó a la selección Alcatito Torres En el estilo De vacumbero El brujo Está Virgilio ¿Cómo te va Virgilio? Buen día Hola, hola Muy buenos días Julio ¿Cómo te va? ¿Está abriendo Cerrando tu portón Virgilio? Abriendo Está abriendo Está llegando Virgilio A su casa Otra de la gloria De cero porteño De otros momentos A propósito De tantos goles De gran nivel Y con tantos clásicos Como un clásico ¿Cómo te va a jugar ¿Cómo te va a jugar Virgilio? Sí Un par de partidos Julio Contra la Olimpia No llevo bien La cuenta Saita Pero Unos partiditos Ahí tengo Imagínate la diferencia De jugar sin público De aquella efervescencia Tres, cuatro horas Antes Lo mitoño Y no más me cansa Ay Y que la bombero Les par los perros Hoy un silencio total Pero para ella La vida Son sací Virgilio Y claro que sí Cambió Por completo Por lo menos Este año De lo que nosotros Vivíamos En años anteriores A este Hermoso Encuentro Del fútbol paraguayo Que es El clásico Y Y nada Como Siempre lo decía Va a ser un partido Muy extraño A pesar de que Puede ser el partido Más Más recordado Por Por los propios jugadores Mismo Por la gente De no acudir A la cancha Y Y por la fecha Y Y por lo que Representa Este partido Virgilio Carlos Correa Sí, ¿cómo estás? Hola, hola ¿Qué tal? Recién hablábamos con Erwin Y hablaba de que Debutaron en el 2001 Y nos estábamos acordando De aquel plantel Maravilloso De cerro porteño Que conformaban ustedes En esa época Sí, 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 sí Erwin y Su camada Están empezando En esos momentos Grandes valores Que Cerro Ha Ha sacado De su De su cantera Y yo creo que Ahora Cerro Está por ahí cerca También Jugando Y poniendo A A muchos jugadores Valores De la cantera Nada más Y nada menos Nada menos Que En este partido Ya lo han demostrado Y Y lo siguen Demostrando Yo creo que Eh Buenísima Por Por parte De De todos ellos Y Y Ojalá que En este partido Los chicos Se puedan comportar De la mejor manera ¿Cómo te va Virgilio? Tito Te saluda González ¿Cómo estás? ¿Qué tal Tito? Un abrazo Igualmente Igualmente Ahora Virgilio Con relación a este Al clásico ¿Verdad? El clásico de todos los tiempos Siempre se dice Escuchamos El clásico No importa Cómo Cómo se llega ¿Verdad? Comienza el partido Y ya cambia La historia En este momento Muchos dicen Opinan De que Cerro Llega mejor Pero Un clásico Es un clásico Virgilio ¿En tu época También era lo mismo? Sí 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 Totalmente Totalmente El clásico Hay que jugarlo Y Y Más que nada Los jugadores Lo saben Lo saben Ahí Ahí no 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 tener excusas Quién está mejor Quién Quién está peor Quién está pasando Un buen momento Quién no Se tiene que jugar Y el que pone más Y Y el que Entrega más Se lleva Se lleva Los partidos Me recuerdo A un clásico Que jugamos En el año 2000 O 2002 Creo que fue En la olla Olimpia ya Ya salió campeón Quería hacer la vuelta Olímpica En la olla Solgrana Y nosotros No 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 lo La aceptamos Y ese partido Lo ganamos 2-0 Siendo Olimpia Campeón O sea que Ese es un claro Ejemplo De lo que se puede Vivir el día de hoy Ese no fue con Luis Cubilla En el banco de ustedes Luis Cubilla Como técnico Sí Vos y Campito Los goles Sí El primero Yo y el segundo Campito Sí De esa rivalidad Famosa Olimpia Cerro Porteño Tus épocas Por ejemplo Más allá De todo Lo mediático Que era la confrontación Entre azulgrana Y decanos Sin embargo Eso no pasaba De los límites De una cancha Porque finalmente Eran todos amigos Mi querido Virgilio ¿No? Claro que sí Claro que sí Como se dice Amigo No tener Dentro del Dentro de la cancha Sí Cuando termina Se queda todo ahí Claro Claro Esa siempre Siempre fue la La lectura de De todos los compañeros De todos los jugadores Actuales El futbolista Lo que pasa dentro de la cancha Se queda ahí Y cuando termina Somos todos amigos Ahora Virgilio Muchos jugadores de Cerro Han pasado a Olimpia Y jugadores de Olimpia También han pasado A Cerro Porteño Anteriormente No se daba tanto Ese hecho Pero En los últimos tiempos Sí Efectivamente ¿Verdad? ¿A vos nunca Se te ocurrió Tuviste la oportunidad Nadie te dijo Vení vamos a jugar aquí ¿Nunca pasó por tu mente Vestir por ejemplo La camiseta de Olimpia? Y de pasar por mi mente Jamás Nunca Nunca se me cruzó Irme Respetando Respetando Lógicamente La institución De De la Olimpia A su A su dirigente En ese entonces A la actual Pero Jamás se me cruzó Por la mente Irme a esa institución A defender Los colores Porque Por Por lo que yo represento Por lo que mi familia Representa Somos de una familia Muy cerrita Y Jamás 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 pensé eso Y conste que Tuve la propuesta En el año 2002 Cuando Cuando fui echado De Cerro Porteño Faltando seis meses De contrato A mi me echaron De Cerro Porteño Y el primero Y el primero que me llamó Fue Ovaldo Domínguez El señor Ovaldo Domínguez Que quería Que quería contar Con mi concurso Entonces Pero yo no acepté Yo no acepté Y En ese interín En ese lazo de minutos Eh Me llamó también El señor Horacio Carte En ese momento Era presidente de Libertad Uh-huh Era el técnico Tata Martino Y Y Viviendo mi 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 concurso Para Para Libertad Entonces Opté Opté Y me da Libertad Que antes de irme Al Olimpia Ah Mira Que histórica Esta anécdota Siendo campeón Con Libertad Ese año Virgilio Siendo campeón Con Libertad Ese año Que histórica Esta anécdota Muy poca gente sabe Te agradecemos aquí En las 6.50 Que estés justamente Comentando algo Que es histórico Dentro del fútbol paraguayo Dentro de tu historia Brillante por cierto Como futbolística A propósito de ello Así que Virgilio Yo creo que Dentro de todo Ese contexto De las anécdotas Que van y vienen En cuanto a lo que Es el La vida de un jugador De fútbol De tanta jerarquía Como Virgilio También está esta Claro Esa que tiene señores Yo soy de familia Es cierto Interpreto también Julio Una virtud Que muy pocos Los seres humanos Tenemos Verdad Que es la lealtad Y yo escucho O interpreto De Virgilio Ferreira Que tiene una gran lealtad Él dijo Fui echado Al Cerro Porteño Lo mismo sigue El sentimiento Con el Cerro Porteño Julio Perdón Sí Virgilio El inconveniente Fue con el Presidente de entonces César Ruiz Puente Y es una Es una cosa Llevada ya muchos años Hasta hoy día En donde las cosas No se aclararon Del todo No sé si Bueno El presidente Fue el que El que decidió Por decirlo así En una palabra fuerte Pero lo tengo que decir Echado del club Y a lo mejor El entrenador En ese entonces Dio el ok Para que yo no pueda Seguir en la institución Que fue Mario Jaquet En ese entonces El entrenador El entrenador Claro porque suena fuerte Eso de fui echado Sí Suena fuerte Eso suena como que Claro Como que Todavía guarda Cierto dolor En relación a lo que pasó En aquella oportunidad O queda como una mera anécdota Dentro de tu vida De futbolista Este Virgilio Sí Sí Dolor Siempre Siempre queda Porque cuando yo vine nuevamente De Europa Fue en el año 2000 Agarré otra de la institución De Cerro Porteño Volví a Cerro Porteño Al Club de Nisamores La defendí Salí campeón Soy el goleador histórico Hasta hoy día Y Y viendo A los dirigentes En ese momento No 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 dimensionar No No apoyarle A Al jugador local Prácticamente Soy un semillero Porque Hice toda la formativa En Cerro Porteño Y No te valoran Eso duele Pero Como dije A partir de ese entonces Fui más cerrista Que nunca Realmente Me llama la atención Julio Compañero Porque después de una brillante Temporada En el 2001 ¿Qué pasó realmente? Claro Y al año siguiente Le dejan ir Claro Yo creo que es el momento Donde evocar alguna Situación especial En tu vida Juega A Cerro Porteño Y tampoco es para De vuelta Este Abrir Aquellas heridas Que Obviamente No No son fáciles De ir curando No No Naturalmente Todavía con toda la prosapia Y la El sentimiento Que tiene Virgilia Hacia el cruce Cerro Porteño Así mismo Así mismo Ahora Virgilia Mi parte Última pregunta Espero que no te moleste A vos te dicen Cáiz ¿Quién te puso El nombre de Cáiz? Qué malo Qué malo Era Qué malo Sí Yo creo El mote de Cáiz Vino Ya cuando yo Pertenecía En Cerro Porteño En la formativa Había un jugador Más Más veterano Yo no sé Si lo van a recordar Juan Graciano González Sí Cáiz González Cáiz González Claro El hijo del famoso Cáiz González Sí señor Sí señor Y entonces Era un dirigente Que cuando yo Estaba cruzando Las preferencias Me dice Eh Cáiz González Cáiz González Yumi me dice Y me confundió Me confundió Ahí con el parentesco Algo así Y Desde ese entonces Me Me pusieron El mote de Cáiz No te enojaste Porque me confundí Claro No 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 Por favor Era Era un privilegio Te digan Cáiz Espectacular ¿Quién te marcó En tu vida futbolística A un director técnico A quien siempre recordaba Vigilio Y Lastimosamente Dos Dos entrenadores Extranjeros Valdir Espinoza Y Pablo César Carpellani Carpellani Espectacular ¿Valdir en qué momento Vigilio? Yo debuté con Valdir Ah claro En el segundo ciclo En el segundo ciclo Claro Porque Valdir 87 87 88 Y Y después volvió A principios del 90 Y después volvió En el 2007 Sí Porque fue Cuando Conta se enoja Y se va Sí Vuelve Valdir Y termina siendo campeón Luqueño Por eso yo le preguntaba ¿Cuál de los ciclos? Porque tuvo tres ciclos Valdir Y con Valdir Virgilio Llegaste a conseguir El primer título Con Cerro En el 92 A propósito Mañana Va a ser aniversario De esa conquista Un 23 de diciembre Que En el tercer partido Cerro le ganó A Libertad 5 a 0 Con dos goles Del brasileño Alex Rossi Dos de Chiqui Arce Y un gol tuyo Virgilio Sí, sí, sí Se definió ese campeonato En el tercer partido Contra Libertad En el defensor De Chaco Nuevamente En el tercer partido Terminamos 0 a 0 Empezando el segundo Tiempo Arco Norte 44 segundos Gol mío Golazo Inolvidable Qué historia es aquella ¿No? Verdad que sí Para seguir hablando Contigo largo y tendido Esto que siempre tocamos Y abordamos la añoranza Por la formativa Nuestra Así como se formaron Ustedes Virgilio Es un histórico En Cerro Porteño En el fútbol paraguayo Lamentablemente Siempre tenemos que estar Reclamando Eso que Cada vez se da En menos dimensión Jugadores de la formativa Jugadores de la casa Es la preferencia De traer a gente De afuera Virgilio Sí, sí, sí Totalmente Y Para Como decimos Julio Para concluir Esta conversación Bastante buena Y darle un mensaje A los dirigentes Actuales Cerro Porteño Que valore más A sus jugadores Gracias Un referente Del fútbol nuestro Virgilio Regulador Regulador No hay dudas Vamos a con Juanillo Y Olé Nelson Y ya volvemos Deportes 1 Deportes 1 11-45 Sí Está Iván Aleixi ¿Cómo te va Iván? ¿Qué tal Julio? ¿Qué tal a todos los compañeros A la mesa Deportes 1 Primera edición En este martes Que obviamente Nos contonea Con todo lo que se viene Alrededor de este Clásico Que se va a jugar A nivel de playoff En el mata-mata Que todos quieren saber Sí Mata solo Y este buracito Está preparado Para superar Este gran obstáculo Que se le pone enfrente Totalmente Solamente mata Mi querido Iván Aleixi Ahí hay vuelta ¿Verdad? Iván Sí Tiene razón Tiene razón El que pierde Se va Mamoso Algunos ya Vencer o morir Vencer o morir Está con arroba Sin dinero Ni vencer o ni morir Una monstruosidad Bueno Lo último Del equipo de Cano Que se sabe Del equipo de Pipo Y digamos que Dentro del equipo A pesar de que Se pronuncian Dentro del once Luis de la Cruz Y Diego Torres Habría dos dudas En estas posiciones Tanto el lateral derecho Como el volante Por izquierda Si no arranca Diego Torres Lo haría Néstor Camacho Y si no arranca Luis de la Cruz Lo haría Sergio Otalbro Cabe recordar También Que Néstor Gorosito Concentró a 22 jugadores Para este partido De los cuales En esta lista Van a ser Van a ser Obviamente Depurados Y va a quedar Solamente reducida A 18 Lo de Alan Benite Por ejemplo Y Iván Azleicis Llama la atención ¿Verdad? Él no figura En los planes Luego del Pipo ¿No? No sé si no figura En los planes Del Pipo Pero creo que No lo nota Al 100% Es por eso Que no es tenido Digamos En cuenta Como para arrancar El titular Pero En estos últimos partidos Y también en este Antecerro porteño Ha sido tenido En cuenta Para estar Por lo menos En el banco De suplentes Contra Contra libertad Lo que llama la atención Es que tenía Por ejemplo Tres laterales Como opciones De variante Pero Alan Parece que ni siquiera Al banco Oye Hay que ver Hay que ver Si es que Finalmente Queda fuera Esta lista De 22 En la que por ejemplo Está Julio César Cáceres Está También la presencia La tensión Para uno Sí Tipo redes De para uno De para uno Así es Esa mitad De cancha De Olimpia Iván Al final ¿Qué te parece? ¿Cómo va a estar Conformada? Alejandro Silva Sí Rodrigo Oja Richard Ortiz Diego Torres O Néstor Camacho Sí Yo decía Plan de elecciones Camacho Claro Claro O sea Ayer cuando lo nombraste A Domingo Pensé No me cerraba Ese medio campo El dibujo De la mitad De la cancha Iván Porque decía Yo ¿Será que Richard Se va a ir por la izquierda? Richard No desconoce Ese puesto Porque estando en libertad Había jugado varios Partidos volantes Incluso Marcó un hermoso gol Jugando por Por libertad Pero sacarlo a Richard De la mitad De la cancha Vestir un santo Y vestir otro Como se dice siempre ¿Verdad? No me parecía Iván Sí Pero Hay que recordar Que ya es Un Digamos Una conformación Táctica Que ha utilizado Néstor Incluso en el clásico Pasado el 3 de diciembre Utilizó Tres hombres En su medio campo En aquella oportunidad Con el chico Braguen Ojeda Rodrigo Rojas Y un Richard Que no estuvo Tan en sintonía Y desde ahí Comenzaron Digamos Los agravios Por parte Del público De Olimpia Con respecto A su estado físico Por sobre todo Claro Y lo que decíamos A nuestro propósito De esta conformación De canas Es volver un poquito A lo anterior Este Carlito No tomando en cuenta La presencia de Roque Y el Pollo Recalde Como asistente De él Quizás Sí Y Jota planteaba ¿Por qué no Camacho? Claro ¿Verdad? Sí Como para poner un poco Toda la carne al asador Y decíamos Un hombre Un hombre de punta De área Porque de repente Con esta época En esta era De Pipo Corosito Pues justamente Se dejó de lado Al hombre de punta a punta Coincidió con la molestia De Roque Y la lesión de Pita ¿Verdad? Y después cuando Hizo Cometió ese error gravísimo En cancha de Guaraní De dejarlo solo A Pollo Recalde Optó por poner A Camacho y A Pollo Por ejemplo En un partido Claro Teniéndolo a Duarte Un chico Que tiene condiciones Le fue jugó El chico Duarte También claro Así mismo Lo importante También todo el respaldo Y la confianza Que le da Alfredo Aguilar Sí Alfredo Aguilar Más allá del error Que estuvo Que imagínate Fue motivo De un bombardeo terrible Coincidentemente Con todo lo mucho Que se dice ¿Verdad? Porque eso perjudica Enormemente Coste que Alfredo Aguilar Es un arquero De mucho carácter De mucho temperamento Sí Mucho carácter Sí Mucho carácter No voy a digo Ahí no es la mía Sí Se recupera rápidamente La desgracia Que tuvo el remate De Campuzano Que le picó mal Sí le picó mal Así como decía Balota ayer también Y esa desgracia ¿Quién? La final del 79 El remate de Piazza Que rebotó una naranja Gati Y mucho más Ante el error Gati Espesó Contra Libertad Claro Y Gati Hasta ahora Se acuerda de eso ¿Eh? Hasta ahora Hace poco tiempo De la naranja El remate de Piazza Que significó Un gol que Después constituyó Fue en la gran Atención de Olimpia De la Copa Libertadores Y él usa como atenuante Eso Cuando la hacían Entrevistar al respecto Y claro Está acordado El gol de Chilabrera En el monumental A Burgo A Burgo Sí A Burgo Son desgracias Totalmente Este Entendibles también Y el remate De Campuzano Que era Parecería Bien equinado Campuzano Que se anima A pegarle de lejos Había marcado También un gol Así Hace poquito Buen jugador Iván Y si pierde ¿Vos pensás Que Golosito No sigue? Y son fuertes Los rumores Que hablan Hablan de eso Pero nada oficial Yo me tomé Que queda en ese espectro Pero Yo creo Sinceramente Que va a continuar Que su gran Reto Va a estar En el En el primer semestre O por lo menos En los primeros partidos Tras la pretemporada Que tanto desea Néstor Gorosito Totalmente Es lo que yo dije En un principio Cuando hablábamos No sé con quién Te acuerdas Que se hablaba De proyectos De Andújar Que iban ahí Fulano Mengano Que venían Merengano Sultano Con tantos proyectos Apostar por las formativas También No sé si Gorosito Está procliva A mirar un poquito Las inferiores A los equipos Que nos cabe en suerte Este dirigir Pero si se habla De proyectos Porque hay algo Con el técnico Hablando de traerle a fulano A Andújar Imagínate Por lo visto Que hay un movimiento Cierto en relación A quiénes se van Y quiénes se quedan Porque tampoco Hay un plazo Demasiado extenso Como para decir Vamos a pensar En enero En febrero El campeonato Del año que viene Y cuesta la vuelta De la esquina En febrero En 40 días Comienza Y si Olimpia juega Fase preliminar De la Libertador Y entonces ya Entra en acción También Entra en acción Es para pensar mucho Este Iván No No obviamente que no No hay vacaciones No hay esa vacaciones Acostumbrada Para los jugadores En esa temporada Que se ha visto Recortada por la pandemia El COVID-19 Hay que seguramente Durante el año que viene Va a seguir así Por lo menos Hasta que en Sudamérica Empieza a ingresar La vacuna Inclusive así Esta enfermedad Va a seguir pululando Para siempre Así que Tiene que apresurar Todo tiene que Ya estar Estratificado Para lo que va a ser La temporada del 2021 Esperando obviamente ver Dónde finalmente Cae Olimpia Si cae en la fase De grupos Hay más tiempo Para planificar La Copa Libertadores Y si cae en la fase Previa Número 2 Si las cosas Se acortan un poquito Totalmente En medio de toda esta pandemia De todo lo que se dice Mundial Globalmente Del coronavirus Ya aparece La vacuna Antimutación Exacto Todavía no apareció La vacuna Para liquidar el virus Ya aparece Otra vacuna Que monstruosidad Totalmente Bueno Vamos al peloterismo De vuelta La figura Que es de la mesita De luz Del Pipo Grosito Se llama Willy Candia Este Iván Está lesionado Está lesionado Iván Estaba con molestias Pero fue incluido En la lista Hay que ver si queda Yo creo que Termina quedando William Candia Que es Así como lo dijo Julio El jugador De la mesita De luz Pero Termina jugando También Todos los partidos Del Pipo Si Suele entrar Si Si lo concentra Quiere decir que está Y si está Claro Que está en condiciones Por supuesto Ahora Arias Totalmente olvidado Totalmente olvidado Era jugador de la mesita De luz de Garnero Le salvaba Muy bueno Le salvaba El jugador Es que no va a continuar Julio No va a continuar No yo creo que Es uno de los jugadores Que forman parte De la lista Que ya el año que viene ¿Quién es otro? Parece que Gustavo Álvaro Es otro ¿Verdad? Gustavo Se habla También De Libra Bajona Él es el Que termina Digamos El único que termina Su contrato Este 31 de diciembre Y tendría Las posibilidades De volver Al fútbol del Ecuador Por lo que me comentaron También Hay otros jugadores Que Dependerá mucho Si hoy Olimpia Continúa En carrera Y si llega Hasta el 30 de diciembre Eso depende De la continuidad De algunos Por eso No doy Sus nombres Por eso Julio Compañero Es tan importante Que el club Defina la política El objetivo Que defina la política Por política Y en otros casos Por razones de economía Cerro Porteño Por ejemplo Fue razones de economía Yo siempre Yo siempre Julio Traigo el ejemplo Independiente del Valle Que dijeron Los dirigentes No vamos a invertir No vamos a gastar En ninguna fibra No vamos a traer Vamos a apostar A nuestra casa A nuestra cantera Y vamos a buscar Un técnico Que tenga ese perfil De jugadores juveniles Lo trajeron A Ramírez El español Y con qué éxito Esa es una institución joven Miguel Ramírez No digo independiente Independiente del Valle ¿Cuántos años tiene De vida esa institución? ¿No es? Muy poco No, muy poco Por ahí Vamos a mirar Sí, por ahí Y a propósito Lo estás diciendo Vino acá Y nos dio la gran sorpresa Sí, nos dio la gran sorpresa Imagínate que el espectáculo En aquella Copa Sudamericana Lo hizo de Colombia Finalista de la Copa Libertador Y campeón de la Sudamericana Imagínate Sí, sí, sí Una cosa espectacular No, espectacular El famoso Daba gusto Verlo a jugar Exacto Ese es un ejemplo Claro Y después Un ejemplo Que tenemos anteriormente El de River De Buenos Aires Que apostó también A un técnico joven Y ahora Con tanto éxito Con paciencia Con paciencia Con paciencia Eso no tenemos acá Lamentablemente La paciencia Lamentablemente No tenemos No hay paciencia No, no hay paciencia Claro Bueno, volvemos En el 79 Empezó en la segunda 79 Imagínate 41 años En el 2007 Subió a la B Y en el 2009 A la Serie A Ecuador Imagínate Toda la campaña Con ese estadio lleno ¿Cómo absorbió Julio ahora? En el 2016 Era lo que mencionaba Julio Y en el 2019 Campeón de la Sudamericana En un show Inolvidable Es espectacular Y después la manera En que terminó El partido Muy emotivo Muy emotivo Porque hubo aplausos Por parte del equipo Vencido Vencido El tema de Colón Qué hermoso Los palmeras Los palmeras ¿Verdad Ivana Leysi? Sí No sé yo La verdad que no ¿No te gusta la música? No me moría de eso Hace un año ¿Cuántos años Tendré Ivana Leysi? Ahí va De toda la fiesta Que se vivió Ahí está ¿Escuchas? ¿Y venía la gente Y se acampaban La costanera? Sí Y algunos de ellos No sabían Que le tenían que bañar Si se bañaban ahí Y Colón incluso Siendo vicecampeón Recordó el partido Y agradeciendo nuevamente A la gente de Cerro Porteño Así mismo Totalmente Que bien sonar los palmeras Mucha, mucha, mucha Muy bien tino Muy bien tino Y después Con su latino Uno de los palmeras Le quiso pegar A un dirigente Lo hay en el palco Así Le gritó El gol en la cara Bueno ¿Verdad? 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 ¿Verdad en las gradas? Sí Esa imagen Ese fue el pecor del mundo Y personaje Fue invitado por los canales Era un policía Un policía Policía ¿Con qué sentimiento vino él? Sí, con qué sentimiento Y se fueron vencidos Derrotados Ellos hicieron la fiesta Ellos hicieron Si había cinco ecuatorianos Eran muchos ¿Verdad? Sí Sin duda Sin duda Bueno, volvemos a Iván Aleixi Después de este recorrido histórico Por el fútbol continental Vamos de vuelta con Olimpia Lo de Roque está confirmado Lo del pollo también La alternativa está entre Diego Torres Color de Esperanza Y el amigo Néstor Camacho Es así, Iván, ¿no? Sí Allí están, digamos Donde hay que recabar La información Si finalmente Néstor Borosito Cuando establezca La charla de esta tarde Con los jugadores Antes del partido Y ahí pronuncie Quienes son los que van a salir De titulares Se decanta Tanto O por Luis de la Cruz O Sergio Tálvaro O lo hace por Diego Torres Iván Con Néstor Camacho En el medio campo Después todo el equipo Está definido El sentimiento del hincha Olimpia Hacia el Tito Torres Sin embargo Él siempre está presente Ahora le pusieron Una vez pasada Le pusieron Carlitos Desde el medio campista Sí De volante Que es su posición En la división del fútbol Pero tiene tantos años Jugando de lateral Que hoy es un lateral Bueno ¿Qué más tenés Iván Aleixis? Iván Ahí sonó su pitillo Se cortó Se enojó ya Iván Aleixis Bueno Esta información De Cana entonces Haciendo referencia A las dudas Que tiene todavía El Pipo Borosito No, no Bueno Lo que pasa es que Cuando recibí la información Siempre está En la espera De la confirmación ¿Verdad? Claro Yo creo que El equipo que pasó Iván Aleixis El que va a jugar hoy Y el que pasó Darío El que va a jugar en Cerro No, no hay demasiadas dudas A no ser que pase algo Con Aquino en el camino Claro Vamos a continuar Con el clásico Después del flash Informatino Dicetino Deportes 1 Estamos en Deportes 1 12.04 27 grados La temperatura En aquellas épocas Ya que estamos Haciendo un poquito De memoria En relación a todo Lo que se está viviendo A víspera De este gran clásico Olimpia Cerro Borteño Cuando el hincha Iba a verlo A sus ídolos A la cancha Vamos a verlo A gran Nino Arruda Vamos a verlo A la planadora González Sí, vamos a hablar Romerito A Romerito A Pedro Arcídez Vamos a hablar Tony Ferreira Que es inversa Rogelio Delgado Vamos a hablar Las prácticas Carlitos Que son más jóvenes Que nosotros Algunos años menos De verdad Son unos niños Todavía Tito González Son criaturas Son criaturas Claro que sí La gente Se llenaban Las prácticas Los entrenamientos Los viernes a la tarde Pues hacía 15 minutos De preparación física Y 30 de Famoso Famoso Y el sábado a la mañana Recreativo Y los perros Iban a ver Y aplaudían Era como un partido De fútbol Un partido De fútbol intenso Impresionante Impresionante De entrenamiento Vos sabés que eso Me tocó a mi En mi época de cronista También Vivir ya esa etapa Nosotros firmábamos Las prácticas Y en la previa De un clásico Pasábamos por ejemplo En el canal Así se movió Cerro Hizo fútbol Lo vemos a Tito González En la mitad de la cancha La novedad Después pum Olimpia Ahora Ahora es imposible Eso tenía que pasar Ahora En esa época Al terminar La práctica Ya los compañeros De la televisión Entraban y Ya le hacían la nota Al técnico A los jugadores Sin ningún problema Así mismo Y vos ves un partido De fútbol Ahora Carlos Un partido oficial Y Practicó este equipo Durante una semana A puerta cerrada ¿Qué habrán hecho? Terminó el partido oficial En 90 minutos Vos no viste Un carajo No No viste nada No viste Pero no viste nada Y a veces Hay cosas que no te enteras Porque por ejemplo El compañero que cubre Te dice Practicó este equipo Toda la semana Aparece Un tapado Y había sido Que el miércoles Le probó al tapado Y nadie se enteró Sí Ah sí Porque está todo cerrado No es muy difícil No sé si viste La foto que yo puse Justamente en el grupo Donde se le vea Al querido Jorge Alfonso Y haciendo una nota Ah sí A Carlos Amarilla Claro Carlos Amarilla Y se estaba haciendo Estaba este Dieguito Pamperito Que vilante Este capitán de Cerro Porteño Dio Gavilán Dio Gavilán Se estaba haciendo Este La edición de Arco El sorteo de Arco Carlos Amarilla Un asistente Era Nelson Cano 99 Y el otro era Luis Peña 99 ahora ha sido Y lo cronista Ahí alrededor Que lindo 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 Si 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 Cuando terminaba El primer tiempo Como corrían Para la guerra Juan Bugado Jorge Alfonso Era una carrera Juan Carlos Romero Romero y Areco Areco Caballero con cuesta Y una vez también Julio El compañero que ya falleció Mario Hugo Zanabria Mario Hugo Zanabria Adolfo Salinas Adolfo Salinas Es un velocista Sí Velocista terrible Sí Vos te acordás Luis Pereira El sacro central de Brasil Sí Sí En una oportunidad En Brasil vino Creo que era Con Tele Santana Vestuario y visitante A mí me toca Vestuario y visitante Me voy a la Vestuario de Brasil Entonces Luis Estaba por hacer Calentamiento Ahí en la parte alta Hacia Vestuario y visitante Ahí entre Popular Y Norte Y pasa Pasa Yo fumaba Yo estaba fumando En ese momento Pasó Frente mío Pasó Luis Pereira Sí Che Dame un cigarrillo Dame un pucho Fumó Luis Pereira Mano a mano Así Mirá Así Tele Santana Tele Santana Mirá así Qué años Y habrá sido A ver un poco Esa vez que Casagrande Hizo el gol a Almeida Qué año fue 85 Ese 85 Y mirá Todavía va al 86 O a México Esa vez Esa Casa Grande Le hizo Almeida Y yo Me fui a la práctica Y tranquilamente Antes de Ahí en la cancha Todos los colegas brasileños Le hice a Junior Le hice a Sico Sin problema Sin problema Y Tele Santana Conferencia Porque todo el mundo Sin problema Otra anécdota Cuando Brasil vino A hacer reconocimiento Del campo Hablaste de Sico 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 Entra a la cancha Y entro yo con él Y le hago un reportaje Y Sico Y entramos Paseamos A ir a la cancha De los defensores Que está la cancha Sico ¿Cómo está? Le digo Y me dice Mucho Rubín Mucho Rubín Me dijo ¿Y qué? Le digo yo Mucho Rubín Le pregunté Cuatro o cinco veces ¿Qué es que decir Rubín? Había sido que era feo Rubín Fea ¿Entendés? Fea Y el tipo Mala Rubín Mala El tipo se cagaba Sico Era Sico Y Julio Era Sico Y eso echa por tierra Un poco Que es el jugador Que nos quiere Que se lo moleste ¿No? Claro Hay jugadores Que tienen su carácter Y no quieren Saber nada De la prensa Pero hay jugadores Que El jugador añora Eso Añora Claro Si no Siento un vacío Total Y absoluto Hermano querido Si el jugador Está arropado Por ese sentimiento De su público Del ídolo Ellos se sienten Ídolo En este momento Con este silencio Con este vacío Que hay Es una cuestión Totalmente así Indiferente Y para ellos Como bien decía Virgilio Ferreira Decía Erwin Ávalo Juzgar sin público Lo mortal Cortar totalmente Por la comunicación Y no Más todavía Con el impedimento Que existe Independientemente De la pandemia Con todas estas Restricciones Que hay Se parece una monstruosidad Finalmente uno Tiene que fabricar La información Tiene que estar Colgado en un árbol Tiene que ver la manera De llegar a la información Si por ahí se puede dar Y encima Porque el público Quiere saber Y después está lo otro Que si informas Algo que no se pasó A nivel de jefatura de prensa Ya se enojan contigo El jefe de prensa Ya te mira el reojo Ya te marca Porque no estás alineado Como los otros Y ellos nos obligan Claro A nosotros A hacer eso Eso que está diciendo Julio Nos obligan ¿Por qué no sacan Un comunicado Y en base a eso Va a ser tu análisis Y la misma cosa El cuerpo médico De repente Hablar de fulano Vengan No estás en lo cierto Pero y qué vas a hacer Vos tenés que estar ¿Qué es lo que pasó? Tu trabajo Tenés que hacer ¿Cuál es el problema Que haya un comunicado En el departamento médico? Y en base a eso Analizar En base a eso Discutir Han tenido Esos problemas No existían No, no existían Estaban siempre atentos Lo máximo Bueno, esperen muchachos Bueno, terminaron la nota Vamos a hablar ahora Con un jugador En el centro de la cancha Y se acabó la historia Y ahí después Empezaba la práctica Y vos estabas arriba Mirando Terminaba la práctica Y entraba tranquilamente Entonces había Un contacto permanente Entre el público Y su hinchada Había por conocer El sentimiento Lo que dice el jugador Y nosotros siempre Somos el vínculo Y claro El periodista Pues el vínculo Así como se iba Esa gente Los hinchas iban a las canchas Justamente Olimpia Acerro Porteño Imagínate lo que hubiese sido En aquella época Ya era en aquella época Un clásico Con Versa y compañía Con Tony Ferreira Después fueron todos socios Sí, totalmente El vino Arruba Con Versa y compañía Era la gran Era la gran competencia Gran duelo Gran duelo Sí Deportes 1 Espínola Paraguarisito 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 Idéntico a sus papás Idéntico Al pelo que viene Incluso como marca Y como salta Sí, muy buen jugador Impresionante Paraguari empezó De central Sí Después se convirtió En lateral Y él empezó De lateral Paraguarisito Como le dice Elín Es más chico Sí Pero es más rápido De lo que era su padre 21 años 21 años 21 años Es más rápido de su papá Pero es más chico de su papá Paraguari Espínola Dejó gratos recuerdos En la liga deportiva universitaria Sí, sí Así mismo Es campeón de la copa sudamericana Así mismo Así mismo ¿Vos te acordás ¿Vos te acordás Aquella vez que Alzó una fotografía Paraguari Que casó Yo terminé En el tribunal Ahí en el Palacio de Justicia Con Paraguari Los dos sentaditos Ahí empezando A hablar con él Por ese episodio Claro De medio ambiente Porque claro Entra y dice Sí, Julio Pero qué linda Te trajo una piel de tigre Sí Sí, no Yo le traje a mi señora Regalos Que a cazar un tigre Para qué dijo eso Aquí le llama El ujiel No sé quién Por favor Si puede pasarnos La grabación de la nota Ah, vos le hiciste la nota Claro Y sí, por qué no Y porque Estamos en defensa Del medio ambiente Y dice Voy a cazar un tigre Por favor Usted y el jugador Pueden venir Mañana a las 10 de la mañana Los dos sentados ¿Cómo estaban esas fotos? No No, él le hizo la nota La nota Porque estaba que le hizo Porque la foto se viralizó Claro Te vamos a hacer Tuvo que decir Que fue mentira Nada más que compró acá Exacto El chaco De los indios Por favor Como castigo Vaya a regar Todas las plantas del botánico Esa es muy duratijos Para hacer castigo Deportes 1 Y el próximo año Hay un proyecto Julio, Carlos y Gaspar De la Conmebol Para que sean Dos árbitros paraguayos más Nadie va a salir Para que sean Exclusivamente De la Conmebol Para arbitrar Partido de la Copa Sudamericana Y Libertadores Esos dos No van a ser de FIFA Van a ser de Conmebol ¿Por qué? Hay una razón Porque hay demasiados partidos Bueno, habíamos hablado Día pasado De la posibilidad De que Romagna Vaya al Oosting 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 No tenemos de pronuncia Y ahora El equipo De la Mayor League Soccer Publica un video En donde le da la bienvenida A Johan Romagna Nuevo jugador Del Oosting Después de Cecilio Domínguez Y Rodney Reyes O sea, sería el segundo De Guarani Porque Cecilio ya vino Prestado por el Oosting ¿Verdad? Exacto Y Luis Uníbal Que me faltaba El tercero de este plantel De Guarani Perdón, Carlos No, no Cuarto de Luis Uníbal Cuarto de Luis Uníbal Que volviendo a lo de Guarani Nomás Ojalá no empiece A desmantelarse Ya Gustavo Costa Pegó el grito Hablaron con él Se llegó a un acuerdo Parecería ser Pero digo Esto en relación A lo que representa Justamente Ir desmembrando Una plantilla Que es interesante Amén Que vos quieras decir Bueno, vamos a meter A otros jugadores Vamos a mantenernos A mitad de tabla Un poquito más arriba Pero Guarani Es una institución Demasiado grande Y ambiciosa Como para tentarnos Más una conformidad De lo que puede ser Como rendimiento Del plantel Yo creo que hay Una estructura Demasiado importante En relación a La pretensión De las emisiones Que tiene La institución legendaria De nuestro fútbol Por ir Desprendiéndose De jugadores capitales Porque hay como comenzar De nuevo Comenzar, sí Totalmente de nuevo Y ahora que Guarani Está en esta etapa De saber si es que va a participar De la Copa Libertadores De la Copa Sudamericana ¿Verdad? No sabemos Y sobre todo Si solo es campeón Se va a la Sudamericana Claro Nosotros hablábamos Con Elvin Hace algunos días De que si se iba Báez Porque Báez todavía No renovó Con Guarani La dupla Que estaba preparando Gustavo Era Romagna Fernández Porque Roberto Fernández Le ganó La pulseada A Guerreño A Hernán López ¿Verdad? Si se iba a Báez Pero ahora se va a Romagna También Entonces con mayor razón Tienen que detenerlo a Báez Porque si no Se van a quedar Solamente con Fernández ¿Verdad? Claro Se va despantelando El equipo Lo que dijimos la vez pasada Y bueno Sonaba como exageración Pero imagínate Se va Rona y Rey Ya se fue Se fue Obviamente Cecilio Domínguez Es un jugador prestado Pero un jugador importante Y desequilibrante En su momento Muy importante Sí Lamentablemente No se lo puede detener Quizás ¿Verdad? No sé Demasiado buen dinero Por medio Tendrá que poner Y después Lo de Morel Que ya hubo hecho también Ya se va también Entonces Fernández Es que podría ser También Carlito ¿No? También Pero yo creo Que lo van a encarecer Lo van a encarecer Cero está interesado Pero al tener el contrato Hasta el 2022 Va a ser muy difícil Sí Pero lo que sí Es Morel Y Florentín José Florentín Imagínate Florentín Que puede ser El tercero Dijo Juan Alberto El presidente Sí Y Fernando Fernández Él no es del club Necesariamente Se va a través Así como están las cosas Lo van a ubicar nuevamente En México Otro mano Hablan de Guillermo Benítez Aparentemente si hay buena oferta Puede salir Porque tiene contrato Con Guaranía Y Guillermo Benítez Y tú justamente Lo decías Y Guillermo Benítez Así que son cosas Que hacen un poquito El panorama legendario Imagínate Guaranía Frente a Libertad Otro partido Otro partido calentísimo También este Mata-mata Que va a haber Mata-mata Mañana Deportivo Luqueño Juan Gabriel Benítez Juan Gabriel Benítez En este momento Todavía no Viene Luquita Coordinador de luces Coordinador de luces Vicepresidente De la Andel Emprende todas las luces Luquita 12-29 En todo el país La temperatura 27 grados No era que íbamos a tener Lluvia Tormenta Hoy Hasta ayer Era la Lo de Alguna que otra Sabes lo que dice Estilo Esta noche El ciclón Un piotino Fanático Viene luego Con su camiseta De cerdo porteño Agua cero Agua cero Libertad Guaraní El equipo Libertad que espera Por ganero El equipo Es lo que iba a decir Justamente En hostales Libertad Si yo hubiese sido Jugador de Libertad Y se dormía Debajo largo En el 732 En el 5 Pero que te parece En el área pequeña Muy mal almohadita Pero que te parece Que te parece Super bien atendido No falta nada No falta nada Y vos ves un fútbol Que a veces si A veces no Totalmente irregular Totalmente irregular Y así Vienen los técnicos No entiendes No hay ese cariño No entiendo Hay unos jugadores De gran nivel De jerarquía Jugadores que ganan Muy buen dinero Aparecen figuras estelar En el caso De este chico Iván Franco Cierto de repente No le da mucha manija Pero nuestros jugadores Son Trajeron un técnico costoso Como Ramón Díaz Trajeron un técnico costoso Como Ramón Díaz Como Ramón Díaz Tiene un arqueazo Como Martín Silva Siempre en cada uno De los partidos Martín Silva La figura Siempre la figura Siempre la figura Siempre la gran figura Porque esa fue la contradicción Gana Libertad Es la gran figura De su arquero Espectacular Y Tacuara Y Tacuara que es terminante Y Tacuara que es terminante Tacuara que es Este segundo gol de Libertad Tacuara Para mí el que pinta Si es que tiene continuidad El año que viene Julio Enciso Julio Enciso Todo un barrio apagadito La pasada Contra el Es que es un chico Va a tener altibajos Y el caso de Iván Franco Iván Franco Yo no sé si a Iván Franco Le habrá influido anímicamente Aquella postergación De su famosa transferencia De la cual tanto se habló Se habló mucho Claro que sí Pero después de las elecciones A sus 20 Él no retomó su nivel No jugó No jugó y no retomó su nivel Algo llamativo En relación a los chicos Que aparecen Como figuras estelar En el caso de Fernando Velar en Cero Porteño Que yo ponen El clásico Y después ¿Y dónde está? Y está en la sub-16 ¿Y dónde está? No ahora Está en la sub-18 ¿Y dónde está? Están los 17 No juega bien en su club Se pasa de selección En selección Y se pierde ¿Para qué lo pusiste? ¿Para qué lo pusiste? Entonces Esa conscripción De la cual hablamos siempre ¿Verdad? La escolaridad Va perdiendo en su club Va perdiendo en su club ¿Por qué? Porque se lo precisan Todas las elecciones El chico Díaz pasó La misma experiencia De el chico Díaz A no ser que Bueno, vos lo tenés A un chico como Velar En la primera ¿Verdad? Y si por ahí no rinde Tiene una cabecita En otra parte Tiene que bajarlo Y claro Muchas veces no es el club Sí, ahora que lo nombraste A Díaz ¿Verdad? Yo opinaba también En anteriores momentos De que Díaz Por ejemplo En mi opinión En mi opinión ¿Verdad? De día de quedarse Me parece No sé si fue su decisión ¿Verdad Madrid? Claro No, se fue a la América Tenía que quedarse El encerro Encima Chiqui Quería contar con él Claro, encerro El tenía que quedarse En el este último ciclo Pero uno dice La plata Pero ¿Cómo un chico De 21 años Va a elegir la plata Julio? La misma historia ¿Cómo va a elegir la plata Un chico de 21 años? José Cualmán Ahora se está mostrando Ahora se está mostrando Como fue antes de Claro que sí Antes de los grandes Sí Claro que sí Porque después volvió Que el técnico no me quería Que esto Este argumento Y el cinco días Que lamentablemente Sufrió una lesión Que eso más o menos Lo pasó Sí, le postergó así Pero tampoco es de vuelta Una vez que es recuperado De la lesión No, no, no No, no Me falta regularidad No es de vuelta Y eso no fue a la América Es muy discontinuo Eso no es lamentable El jugador que de repente Aparecieron siendo muy jóvenes Sí, muy jóvenes El caso de Yamandú Siempre yo me acuerdo de Yamandú Yamandú también Sí Yamandú una vez Depende de dónde está Yamandú Y estoy en la noche ¿Qué piensa ahí? No viene una licencia Que me dio cero Para practicar con el equipo Eso del día Esa cosa así Y le gustaba eso del día A Yamandú Al final no se pudo quedar Digo nomás de figuras De las cuales siempre La damos y añoramos De las formativas nuestras Sí, totalmente También como se van De repente desperdicando Desperdiciando Se va perdiendo también Y sí Pasa mucho también Por mantener el equilibrio Cuando llegas a primera Y sí Se te conoce Sí, mucho, mucho Entonces ahí está el trabajo Se mensajean las señoritas Sí Claro Hay que mantener el equilibrio ¿Cómo es que le llaman Las señoritas que aparecen en el fútbol? La botinera Ah, la botinera La botinera Rodi Ferreira Una vez hizo público Una mea culpa hizo Sí Rodi es el de Nacional Que está actualmente Sí Suplente del equipo B Claro El excelente lateral derecho En Olimpia Sí, bárbaro, bárbaro Después desapareció Y comenzó Se fue a Ciudad del Este después San Lorenzo vino antes San Lorenzo y Nacional Eso le perjudica El jugador Las fotitos aquí Mientras sea fotitos Nomás no tanto Hoy quizás tenga La continuidad Hoy quizás tenga alguna chance De jugar por lo de Carlos Espínola Él o Juan Franco Juan Franco arrancó El partido pasado Pero como volante En Nacional Contra General Díaz ¿Y quién jugó atrás de él? Pues acá tengo yo La alineación, a ver Hoy necesitamos No, Sergio Freitas Juega volante No, y Juan Franco Juega lateral Juan Franco juega lateral Y él tiene la prioridad ¿Verdad? Sí Hoy necesitamos apostar Realmente otra vez A la formativa En nuestro país Porque primeramente Por las zonas económicas Y segundo Por proyección Y tercero Por el futuro Nosotros necesitamos Porque vos Viste Julio Que vos escuchás Por ejemplo La formativa ¡No soy burla! ¡Bola! 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 ¿Cuántos laterales Izquierdos Hoy lesionados Vinieron del exterior? Sí Le pusieron la camiseta Se lesionaron Para ese a propósito Erga y Baglioni En libertad ¿Eh? Y Erga Pibes de otro mundo Y Cogo también Verá que ahora está Nacional de Montevideo Él también es Cogo Sí ¿Verdad? Pero él está prestado Como decís Claro, está prestado Pero tampoco Y es una política No, no es Por ahora lo prestaron también Política errónea Bien lo reconoció El doctor Rubén Ditorio Y vamos a volver a la formativa Dice Pero cuántos jugadores Sí De aquella famosa época Y la historia inacabable De este ¿Cómo se llama? De Magneli Torres Sí Continuando con Mejía Y después Abecasi Y después Boca Negra Y por el Pasatín Milés Unas cantidades ¿No? De jugadores Magneli Torres Ya Álvarez Había dicho Ese reporteño ¿Te acordás? Claro que Cuando llegó Iba a ser el Salvador El fútbol paraguayo Magneli Torres Álvarez no iba a firmar Su contrato Sí Está volviendo A todo lo que es Buenaní Hoy está Agustín ¿Cómo te va Mi querido Agustín? Buenas tardes Hola ¿Cómo te va Julio? Saludos cordial Para todos los compañeros A la audiencia De la 6.50 Deportes 1 ¿Cómo te va Agustín? ¿Qué es cierto Y qué no es cierto Guaraní En relación al movimiento De jugadores que se van Agustín? Y así como está La cosa en la conferencia De prensa El propio titular Estamos hablando De Juan Alberto Acosta Anunciaba que Podría ser transferido A fin de año Tres jugadores Pero en el caso De Romaña Ya prácticamente Es un hecho Se están aguardando Nada más que Que culmine el campeonato Y luego Que llegue la plata También para que Sea oficializado En este caso La transferencia De Johan Romagna El colombiano Actualmente En Guaraní Julio Un hombre que se llegó En silencio Modestamente Este Pregonando las palabras De Jehová Porque es religioso Así fue Y hoy Un ratito Hay que ser sinceros Nadie le daba Nada Como se dice Generalmente Pero Yo recuerdo Perfectamente Cuando llegó allá En la pretemporada En encarnación Junto con Gustavo Florentín Nadie le daba Mucha importancia Después Seguía trabajando En la reserva Y después 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 de que Le dio la oportunidad Gustavo Fuesta Aquel partido Contra San José Oruro Desde ahí Prácticamente Ya no sale más El equipo Johan Romagna Imagínate Esa es una Una sangría Importante En caso Se vayan Javi Baez En caso Que se vaya Su capitán Que se vaya El Moreno Romagna Si Romagna Vamos a decir Negros Si no Se va a tomar Todo un escándalo Se van a llamar De la Liga inglesa A declarar Si Total La otra época De Paraguay Espinosa La monstruosidad Está lo de Guillermo Benito También Este Agustín Si Pues ahí no podemos decir Tampoco Exageradamente Pero Imagínate un poco En la sala central Estamos hablando De Morocho Romagna Ahí aparece Choco Fernández El Choco Fernández El Choco Fernández Es el más elegante Sí El Choco Fernández El Choco Romagna Es un poco más elegante Realmente Para no Café Romagna Colombiano Cafécito Romagna Cafécito Romagna Exacto Medio campo Morel Que ya es un hecho También ¿No? Sí Prácticamente Es un hecho También Falta nada más Que llegue la plata Así como está las cosas Se están esperando Que llegue Para este Antes de fin de año Así como está las cosas Entonces Para hacer Oficializado La salida De estos Jugadores importantes De la cantera Estamos hablando De Jorge Model Que se había iniciado En la escuela de fútbol De Guaraní Y creció bastante A esta altura Ya El año pasado Hizo 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 Un campañón Realmente Y Y Las propuestas Las ofertas Que llegaron Por él Fueron bastante Y prácticamente 51 27 grados La temperatura A propósito De todo lo que se veía En relación a jugadores Diseminados En el fútbol Foraníos Jugadores paraguayos Unos conocidos Otros desconocidos Totalmente Como Oviedo Por ejemplo Yo Oviedo No me acuerdo No sé Oviedo Hay muchos jugadores De intermedia Que van Muy tempranos Jovencitos Cris Martínez Por ejemplo Jugó poquitito Nacional Casi nada Y se fue Se fue ¿Verdad? Este Roberto Moreira Que juega en Honduras También Muy poco conocido Aquí en la ciudad Fue un centroamericano Que conoce Varias figuras Guatemala El Salvador Honduras Costa Rica Obviamente México Mercado por demás Importante Sí, sí, sí Que se mantiene Para nosotros Él fue El mercado europeo Que nos resulta Difícil a nosotros Independientemente De la anguila De Michael Amirón ¿Qué tenemos? Y Fabián Valbuena Valbuena Y claro Y el Toni Y el Toni Toni Sanabria Toni y Barreto El ropero Santander Que siempre está por allá Edgar claro que más Es más italiano Que otra cosa ¿Dónde fue Boloña? Boloña Boloña Hace poquito Pasó a Boloña Sí Luego de una gran historia En el Sampdoria Edgar Barreto Sí, así mismo Lamentablemente perdimos El mercado europeo Perdón Paraguayos Sí En casi todos los clubes Había jugadores paraguayos A mí me escupo un suerte Y esa gratísima experiencia De los saraguayos Sí A eso quería llegar Me fui a quedarme dos días En Zaragoza Y terminé Un mes Hay dos clubes que están identificados con paraguayos Zaragoza y Elche Y Elche Claro Pero lo de ¿Cómo se llama? Lo de Juan Ángel Romero Y como aquí Juan Ángel Romero Claro Incluso ¿Móvil a la Jota Julio Medellano Arrua? Cayetano Re ¿Ya me voy? No, espera Lobo Pestale tu ropa Julio tiene más o menos Tu ¿No? Tu tañandego Ah, ¿Móvil a la Jota? Sí Y yo vi La gran victoria del Zaragoza Sobre el Real Madrid 5 a 1 6 a 1 En la Romareda No, para ir a partido Entra todo el público De la cancha De la cancha Dos goles Nino Uno del Lobo Tres de García Castaño Y una cosa así monstruosa Deportes 1